Un bico porque sí, un bico porque no, un bico coma o lume, un bico corazón, un bico porque re, un bico porque do, un bico porque la, un bico porque sol, un bico do re mi, un bico acordeón, un bico do si fa, un bico percusión, un bico porque si. Un bico porque no. Un bico porque sí, un bico porque no, un bico coma o lume, un bico corazón, un bico porque re, un bico porque do, un bico porque la, un bico porque no. Un bico porque sol, un bico porque re mi, un bico acordeón, un bico do si fa, un bico percusión, un bico porque si, un bico porque no.